Siguen las actividades proselitistas en el municipio, los candidatos a la diputación local continúan con su acercamiento con cada ciudadano, esperando ser favorecidos con el voto el próximo 5 de junio. Vamos encabezando un proyecto ganador, estamos en la punta de las encuestas y estamos garantizando sobre todo a la gente un buen trabajo, dijo Javier Cetina González durante un día más de campaña en el que sostuvo reuniones con diferentes liderazgos de la isla. Además, en su recorrido habitual, en esta ocasión con vecinos de la colonia Miraflores, el candidato a la diputación por el Distrito 11 del PRI manifestó a los habitantes que seguirá visitando las colonias, acercándose a la gente que ya conocía y con la que ahora se reencuentra, y a quienes les ha manifestado en todo momento su compromiso de legislar por las y los ciudadanos de Cozumel. Durante sus caminatas llevadas a cabo en la colonia Independencia y Emiliano Zapata, el candidato a diputado local por el Distrito 11, Renan Sánchez Tajonar, les aseguró a las y los vecinos que será un gestor de recursos y obras para mejorar la calidad de vida de los cozumeleños. Llegando al Congreso me tocará cumplir mis propuestas y seguir en contacto con el pueblo de Cozumel, por ello propongo poner una casa de gestión para atender a las personas de primera mano, dijo el candidato de Morena. Iniciando su día recorriendo las calles de la colonia Centro, Vivian Whittington Sánchez, candidata a diputada local, continuó presentándose con los vecinos y así saber cuáles son los problemas que enfrentan diariamente. Durante su acercamiento a la prensa local, la banderada de Movimiento Ciudadano habló de su intención de mantener lazos con las y los ciudadanos a través de las casas de enlace ciudadano, asimismo sobre las labores de un diputado desde el Congreso, dándole importancia a la fiscalización de recursos. Debido a la situación que enfrenta a los cozumeleños en materia de salud, la candidata diputada local por el Distrito 11 de la coalición Va por Quintana Roo, Stephanie Alejandro, se comprometió a legislar para que haya recursos públicos para la rehabilitación de las secuelas pulmonares y respiratorias por COVID-19. La candidata de los partidos Acción Nacional, Revolución Democrática y Confianza por Quintana Roo dijo que una de sus prioridades como legisladora será que se equipe con infraestructura y personal a los centros urbanos de salud, a fin de que estén preparados para mitigar las secuelas del COVID-19 en la población. Margarita Vázquez Barrios, candidata a la diputación al Distrito 11 por el Partido Movimiento Auténtico Social, afirmó que desde el Congreso buscará reducir la brecha de desigualdad en la isla, atendiendo las principales necesidades sociales. Buscaré crear un esquema de atención que permita poner al centro de las políticas públicas las necesidades sociales. Es imperativo mirar hacia ahí. Sabemos que 8 de cada 10 cozumeleños tienen, por lo menos, una carencia social tanto en materia de salud, vivienda, rezago educativo, seguridad social, entre otros, puntualizó Margarita Vázquez.